LEGENDARIO Bueno y hablando de Julio César Saona También lo tenemos en este momento En el centro de la ciudad de Guayaquil Exactamente en 6 de marzo Que tiene más información Que llevarles a ustedes Así que le damos paso a Julio César Saona El Batman de la información ¿Cómo está mi querido Clark Kent? ¿Cómo está mi querido Clark Kent? ¿Cómo está mi querido Clark Kent? Lo que pasa es que te topaste con la piel en tus zapatos Como Gavilanes Yo no te tengo miedo Las amenazas ni me engorran ¿Usted ha venido aquí a dar un discurso político O a hablar de su tema Cuidado con el micrófono por favor Póngale bien el micrófono al doctor Póngale bien el micrófono Antes de que en esta entrevista Me determinaron de mirar Algunos documentos Póngale por favor el micrófono Que ha sido objeto de extorsión Yo soy un hombre de bien De una familia humilde Que he prosperado en base a mi esfuerzo Y no con extorsión de nadie Bueno procedamos a la entrevista Dame la hora que me prometiste Vamos a la entrevista Deje lo que hable el hombre Que así me gusta que hablen ¿Qué pasa es que mire doctor? ¿Qué pasa es que mire doctor? ¿Qué pasa es que mire doctor? ¿Cómo no tiene que hablar conmigo? Yo soy parte de este espacio Tiene que ser periodista Usted es bailarina A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a mí me, perdón A mí, a mí usted me va respetando Soy bailarina ¿Pero usted me respeta en mí entonces? ¿Pero usted me respeta en mí entonces? Me, no, yo respeto Su profesionalismo de bailarina Pero ante todo usted Usted tiene que saberse Porque usted es un profesional Soy cuadradista Tengo un título Yo no es siempre En la presencia universitaria Zapatero, aquí, zapato Por eso sucede esto Ha venido, ha venido aquí Para no responder Ese es todo su truco Para no responder Es un truco Aquí estoy dándote la cara Desde que llegué me agrediste Vea ¿Me ayudó? Marta, linda, ya mucha honra Reconocí Está bien Entonces zapatero, aquí, zapato Si no era comunicador Ya se debía de ese puesto pues Yo soy médico Ejército de la medicina Y estoy aquí dando la cara Me mataba un poco de gente infeliz Infeliz ¡Santén las retas, carajo! ¿Qué más, doctor? Estás loco ¿A quién más va a insultar ahora? Le dijo drogadicto a... ¿Por qué no? 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 Y la mejor de este país ¿Qué pasa? ¿Cuándo habla de su clínica? Y de lo que está aquí Estoy esperando que lo haga ¿Ah? A ver, doctora Cano Esto es una huecura Primero A ver, a ver No, no, no Cuidado, Vito Cuidado A ver, no, no, no Aquí no No, no, no Aquí no se puede pedir Por favor, compañero Por favor No, no, no Ahí sí que no Me retiro No, no, no Aún ratito Pero es que no me retiro Este señor ha venido a insultar Justamente a levantar Ella es comisaria Y ese delito fue la grande Los insultos que está lanzando